¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro nuevo vídeo de skins de League of Legends! Y vengo para enseñaros a Proyecto Lucian, una skin por 1350 Riot Point semi-legendaria que nos lo cambia prácticamente todo al igual que el resto de las skins Proyecto. Aquí estamos viendo ahora mismo su pantalla de carga y su Splasher, el cual está muy guapo, pero tampoco es para tanto. De las 5 skins Proyecto que han sacado nuevas, este es el Splasher que menos me convence, pero también está muy guapo la calidad de Bestial, nunca hay que negarlo. Y ahora mismo vamos a ver su nuevo modelo, nuevas texturas, nuevo filtro de voz, nuevo vuelta a base y nueva aparición en base. Como estáis viendo, la skin en texturas tiene un gran trabajo, pero tampoco es que cambie demasiado en comparación con el resto de los cambios de las otras skins Proyecto. Está muy bien, a mi el único fallo que me parece que tiene es que al igual que con el Maestro G, comparte las lucecitas naranjas, ¿vale? Yo le hubiera puesto en lucecitas verdes y así si hubieran sido los Power Rangers totalmente. También le modifican algunos efectos de animaciones, como la sonrisita hasta de aquí, dándole un toco más modernito. Y la verdad es que están muy chulos, voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para el resto de las otras 4 skins Proyecto que han salido nuevas. La de Leona, la de Zed, la de Fiora y la de Maestro G, que es legendaria. Las otras 3 son semi-legendarias, igual que esta, y modifican exactamente lo mismo. Modelo, textura, filtro de voz, vuelta a base y efectos de habilidades. Y la de G, además de eso, modifica animaciones, muerte, tiene... va. Bueno, aquí estamos viendo el vuelta a base de Maestro Lucian, iba a decir, de Proyecto Lucian, que lo comparte junto a Leona, que lo hemos visto en el vídeo anterior, el de Leona, pero también lo vemos en este. Y una vez visto su modelo y textura, pasemos a ver los cambios en sus habilidades, empezando por su pasiva y sus ataques básicos. Como veis, para activar la pasiva tengo que utilizar una habilidad para hacer el disparo doble. Y ahora pasemos a la Q, luz lacerante. Guapa, ¿verdad? Al igual que el resto de las skins Proyecto, la temática de estos cambios vienen enfocados así a ser un tema más futurista, como si todos dispararan rayos en láser y cositas de esas. Todos con lucecitas. Lucian le ha tocado el color naranja, aunque yo le hubiera puesto el verde, como ya he dicho anteriormente. Y después de su Q, vamos a pasar a su W Resplandor Ardiente. Guapetón también, ¿verdad? Las skins Proyecto las han dejado todas brutales. Por 1.350 Riot Points es que tampoco podemos pedir menos, señores. Que son un dinerito, ¿eh? Que no lo tiene cualquiera. Después de la W vamos a pasar a la E. Persecución Implacable. Que también ha sido modificada, al igual que el resto de las habilidades. Guapo, ¿verdad? Todo lucecitas naranjitas. Es que estos proyectos vienen luminosos. Y para rematar los cambios en sus habilidades, vamos a terminar con su R, el Sacrificio. También, molos. Vamos a ver la habilidad, al igual que el resto. Repetida varias veces desde varios ángulos y varias distancias. Distanzas a sus distancias. Para no perder detalle de ellas. La verdad es que la ulti, sí me gusta bastante. Igual que la muerte de Leona. Aunque la muerte del Maestro Yi es la mejor de todas. Y una vez visto todos los cambios en sus habilidades, vamos a pasar a ver a Proyecto Lucian. Un vistazo general, luchando contra los Minions. Usando todas sus habilidades para poder disfrutar así un poco más de él en acción. De todas las skins proyectos, esta es, por así decirlo, la que menos me gusta. Y la que aparentemente es menos modificada. Por lo menos desde mi punto de vista. Tampoco es el campeón que más use. Así que tampoco sabré deciros mucho cómo va. Bueno. Decidme en los comentarios qué os parece este Proyecto Lucian. Qué os parece el resto de las skins proyectos. Qué os parece cómo estoy haciendo los vídeos de skins últimamente. Ya que les estoy cambiando un poquito la apariencia visual. A lo que sería la estética de los vídeos. Intento cada vez mejorar un poquito más el audio de mis vídeos. Pero no siempre se consigue. Y ya sabéis. Si queréis estar al tanto de todo. Suscribíos a mi canal de YouTube. También podéis suscribiros a mi Twitter. Y podéis dejarme comentarios que eso os logra. Agradeceré siempre. Subidme el dedito. Que sé que os molo. Sé que os gustó. Venga. Subid el dedito. Rápido, rápido. Dad clic. Y si no, pues me jodré. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, señores. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo de noticias o de skin. O de lo que sea. Así que ya sabéis. Adiós. Llegaré a ser estrella de rock. Brillaban sus ojitos hasta las gafas de sol. Sigue tu camino y no olvides dejar tu rastro.